¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 el o el al el 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 él ¡Aquí está aquí! ¡No, la gente va fuera! ¡Puedo parar, Dani! ¡Pongo! ¡Los cuerpos arriba! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Odigo! ¡Venga, va el planta con él! ¿Qué arte tienes, Antonio? ¡Tu hijo! ¡Vamos a estar en la casa de la cabrera de nuevo al señor Acálico! ¡Aquí hay que ir adelante, hay que ir adelante! Vale, ¿qué va a ir adelante? ¡Vale, qué va a ir adelante! ¡Vale, qué va a ir adelante! ¡Aquí tiene la hermandad! ¡Dio podría decir que dan dos colores de la cabrera de nuevo al señor Acálico! ¡Que se ha levantado por él! ¡No me kindo el moradero al final! ¡No me kindo el moradero al final! ¡No me kindo la bonadero de nuevo al final! ¡Odigo, no me mito! ¡No me mito! ¡Aquí tiene la herména! ¡Nos bián, hijo de Dios! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 Oído, hace unas cuantas de semana el periódico de Mairena anunció un artículo en el que una mujer hacía referencia a una caja del cielo. Esta caja del cielo tenemos aquí delante. Él es José López, el municipal, que le salvó la vida a una mujer extraño por los Reyes Magos. Esta va por José López y por la policía local de Mairena por todo lo que vigila por nosotros. ¡Vos por inovalientes! ¡Al cielo, hija de Dios! ¡Ah, estáis! ¡Al cielo, hija de Dios! ¡Ah, estáis! ¡Al cielo, hija de Dios! ¡Ah, estáis! ¡Al cielo, hija de Dios! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buena, Dios mío, ropa de artista.